Saludos a todos, aquí Mireia La Misa y La Cocina, recuerda desde Puerto Rico y quiero aprovechar esta oportunidad para darle la bienvenida a todas las personas que tengo nuevas tanto en mi página de Facebook como en mi canal de YouTube La Misa y La Cocina y agradecer a todas las personas que siempre me están apoyando viendo mis videos, compartiendo los mismos y comentando en el mismo y también a los que me envían estrellitas así es que hoy voy a compartir información que entiendo es importante porque han surgido muchas dudas en cuanto a unos ingredientes que usamos en la cocina, por lo menos aquí en Puerto Rico aquí tengo 5 ingredientes que son bien importantes a la hora de cocinar por lo menos la cocina puertorriqueña es bien sabrosita y esto es bien importante y por qué quiero hacer esto, porque hay muchas dudas y quizás tú lo conoces con otro nombre si no los conoces pues te voy a dar una breve explicación de lo que es cada uno y cómo lo podemos hacer, todos los preparo en mi casa esto nada es comprado, obviamente los ingredientes se compran pero el producto final que tengo aquí, todo se prepara en casa ya todos estos productos los venden en los supermercados esos que compramos en los supermercados siempre le agregan uno o varios ingredientes para preservarlos y son ingredientes que no necesariamente son buenos para nuestra salud por lo tanto, por qué no hacerlos en casa de una manera más saludable de estos 5 que tengo aquí, ya yo tengo video hecho de 4 de ellos en la cajita de descripción te voy a dejar los enlaces para que puedas verlos son versiones cortas, versiones que duran uno, quizás dos minutos no son versiones largas, para que veas cómo se preparan y son cosas que puedes preparar en casa el único que no tengo video todavía es el caldo pero más adelante te compartiré un video así es que voy a acercar la cámara para que lo vean de cerca para que vean la textura y decirte brevemente en qué consiste cada uno así es que, continuamos bien, aquí tenemos el sazonador esto es lo que yo llamo un sazonador total esto tiene varios ingredientes que les voy a indicar ahora sal, en mi caso yo uso sal kosher cebolla en polvo, ajo en polvo, cilantro seco tomillo seco, orégano seco pimienta negra molida cúrcuma, páprica, comino y un poquito de azúcar obviamente esto usted lo puede ajustar a su gusto y las cantidades varían pero aquí tenemos lo que es un sazonador y esto lo podemos usar para sazonar carnes, pollo, pescado, vegetales guisos, arroz, sopas, diferentes preparaciones y sin nada que haga daño a nuestra salud sazonador total aquí tenemos lo que llamo pasta de ajo es básicamente un ajo molido yo uso ajos españoles le agrego un poquito de aceite y sal eso es todo lo que lleva en ocasiones lo preparo con albahaca, cilantro o perejil si ves el vídeo vas a ver las cuatro versiones regular con albahaca, con cilantro y con perejil pasta de ajo aquí tenemos lo que yo llamo el sofrito criollo esto es indispensable en la cocina puertorriqueña y esto se trabaja con ingredientes frescos por ejemplo, cebolla, pimiento, ajo, ají dulce, recau, orégano, cilantro y un poquito de aceite esto lo usamos para guisos, arroz a veces hay carnes que yo le he hecho el sofrito la mayoría de las preparaciones de la cocina criolla de Puerto Rico lleva sofrito criollo esto usted lo puede preparar y si prepara mucha cantidad simplemente lo divide en diferentes envases coloca una parte de la nevera y el resto lo conserva en el congelador y le puede durar bastante pero recuerda que son productos todos naturales y no tiene nada de preservativo sofrito criollo bien, aquí tenemos lo que yo llamo el concentrado de caldo de pollo para preparar este concentrado de pollo yo pongo a cocinar pollo con hueso es importante que tenga hueso y se le agregan verduras y vegetales tales como zanahoria, pimiento, cebolla, puerro, calabacín, apio, ajo, cilantro, recau, orégano sal, pimienta y me gusta agregar cúrcuma eso se cocina todo luego se tritura lo puede seguir cocinando para que se queme más y poder hacer lo que son los cubitos de pollo como tal o simplemente dejarlo así como en forma de pasta a mi me gusta trabajarlo así y esto es lo que yo llamo un concentrado de pollo concentrado de pollo aquí tenemos lo que sería el caldo de pollo si se fijan es totalmente líquido no tiene pedacitos de nada y esto se cocina con hueso de pollo se le agregan verduras y vegetales pero hay que colarlo colarlo bien porque cuando usted lo está cocinando en la superficie usted va a ver que va a salir como una espuma y salen como un pedacito todo eso son toxinas todo eso hay que eliminárselo simplemente quedarnos con el caldo caldo de pollo bien yo espero que este video te haya ayudado para aclarar si tienes alguna duda recuerda que en la cajita de descripción del video te voy a dejar los enlaces para que veas como la Missy prepara estos ingredientes que son bien importantes en la cocina puertorriqueña y como siempre te digo tú puedes ajustar de acuerdo a tu gusto por ejemplo si a ti no te gusta la pimienta puedes agregar menos cantidad o simplemente eliminarla si en lugar de usar cúrcuma prefieres usar achiote o paprika lo puedes hacer simplemente para que vea que lo podemos preparar en la casa y poder hacer nuestras preparaciones de una manera más saludable y si tú lo conoces con otro nombre en los comentarios déjamelo saber porque yo todo el día que estoy aprendiendo con ustedes siempre hay personas que me dicen Missy en mi país eso se hace y se le conoce de esta manera y créanme estoy aprendiendo mucho y eso me gusta porque como siempre digo aquí venimos todos a aprender recuerden yo soy Missy de matemáticas yo no soy Missy de cocina me encanta la cocina y simplemente estoy jubilada y ahora estoy compartiendo con ustedes algo que me apasiona todos los días cocino en mi casa todos los días no estoy haciendo videos porque realmente esto es mucho trabajo pero me encanta tengo un montón de videos que quiero hacerles pero voy poquito a poco porque me gusta hacer las cosas bien hechas así es que como siempre gracias por estar este ratito conmigo y nos vemos en la próxima bye bye yo no estoy en la próxima yo no estoy en la próxima yo no estoy en la próxima